Nacer pobre en una zona rural aislada, ser mujer, ser indígena o tener un tono de piel más oscuro limita las posibilidades de movilidad social en México. Movilidad social es el cambio en la posición socioeconómica de las personas y normalmente podemos identificar este cambio comparando los logros en salud, en educación, en trabajo, en ingreso incluso en riqueza entre los hijos de una generación y la generación previa. Cuando vemos las diferencias podemos notar que tanta movilidad social ha existido. La movilidad social depende fundamentalmente de las oportunidades que tuvieron abiertas las personas y estas están fundamentalmente definidas a partir de su origen, sobre todo de las circunstancias familiares y del entorno en el cual crecieron. Aunque por supuesto, además de otras circunstancias, está el esfuerzo que ponen las personas para alcanzar ciertos resultados. En general, en el país se ha visto poco progreso en movilidad social. Hemos deteriorado la movilidad social en los últimos seis, siete años. Los logros de las mujeres son más limitados que los de los hombres en condiciones equivalentes. La movilidad, para empezar, es muy diferente entre hombres y mujeres. Los hombres, en general, pueden progresar más a partir de situaciones de desventaja y suelen tener situaciones no tan adversas una vez que ya han alcanzado posiciones de ventaja. En el caso de las mujeres es mucho más difícil el progreso a partir de la desventaja, pero incluso cuando han llegado ya a una situación en donde pueden gozar de un buen empleo por sus condiciones de capital humano que pudieron acumular, es mucho más fácil que pierdan esa posición. En la mayor parte del país, solo los hijos de los padres con mayores niveles de educación alcanzarán una formación profesional. Los hijos van repitiendo desde su infancia parte de la historia de los padres. A pesar de que la escuela puede estar cercana, posiblemente llegan a esa escuela sin una nutrición adecuada o enfermándose recurrentemente, o si llegan a cursar esa escuela y a obtener ciertos grados escolares, pues resulta que a la hora de intentar obtener un empleo, pues no tienen los contactos o no pudieron obtener el aprovechamiento escolar que los coloque en un empleo formal y suelen caer en actividades que están más ligadas al trabajo manual, poco remunerados. El que muchas personas permanezcan en una situación en donde no pueden obtener progresos que otros se obtienen y a la inversa, personas que nacieron en condiciones de gran ventaja la mantengan o la incrementan. Esto erosiona la cohesión social y es propicia para una sociedad conflictiva, con delincuencia, con una serie de problemas fundamentalmente para una convivencia pacífica. La falta de movilidad puede remediarse parcialmente con política pública, sobre todo si se concentran los esfuerzos de política en aquellos que tienen menos ventajas. Pero ciertamente se requieren esfuerzos adicionales para que esta movilidad social se genere. ¡Gracias!